Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería 2017 Buenas tardes, agradezco mucho la presencia de los colaboradores, de miembros del comité y de quienes nos acompañan en esta tarde, aquí en este espacio que siempre es grato regresar a la Feria del Libro de Minería y encontrar también a los compañeros encargados de la distribución de los libros de la UAM y de la promoción, que nos encontramos en estos espacios que son tan importantes para la difusión de los productos de investigación de la universidad, de las universidades y del libro escrito. Quiero, primeramente, una disculpa por parte de la doctora Marcela Suárez Escobar, jefa del Departamento de Humanidades en la UAMAS Capozalco, quien nos acompañaría el día de hoy, pero a moderar la mesa, sin embargo el Consejo Divisional, que es un ente académico muy importante, está sesionando el día de hoy y ella tiene que estar presente como autoridad de nuestro departamento en ese espacio. Lo que respecta a quienes nos acompañan, a quien me acompaña en la mesa, es la doctora María Elvira Buelna Serrano, con una amplia trayectoria académica y quien coordinó el dossier 53, Ideas y Religión en México. Y le daremos la palabra, antes quisiera comentar que nuestra revista Fuentes Humanística está con tres números además en puerta, el número 54, coordinado por Ivón Cancigno, que el tema que maneja es francofonía, el número 55, Fiesta y Fandango, coordinado por el doctor Alejandro Ortiz Bullegoiri, materiales que ya están en proceso de dictaminación y el primer número del semestre del 18, coordinado por Enrique López Aguilar, la temática Los Exilios en México. Quisiera también aprovechar este momento, antes de darle la palabra a la doctora María Elvira Buelna, coordinadora del Número Ideas y Religión en México, que las revistas tienen como objeto la revisión periódica de las ideas, en este caso, de las disciplinas que confluyen en las humanidades, para el caso de la revista del departamento, las temáticas de literatura, lingüística, historia, historiografía, educación y comunicación, cultura y estudios culturales. Las revistas son un punto de encuentro que se rige por la calidad de los contenidos, los aportes de la investigación y son revisados por pares en un proceso de evaluación que pugna por principios de respeto y ética académica. El debate en una revista universitaria es fundamental, pues se ponen en circulación las ideas para su reflexión y análisis en un marco que, como señala Giannini, debe remitir a la transgresión también lingüística, pero para establecer un diálogo y abrir una polémica a nivel académico y con los parámetros del respeto que deben caracterizar el quehacer universitario. Al ser la revista el espacio de las ideas de distintos colaboradores, el equipo de trabajo y el comité editorial siempre se desempeña y tiene el mayor cuidado en el proceso y el producto editorial. Siempre este trabajo perfectible, efectivamente, pero que se lleva a cabo de manera profesional y colegiado. El editor es un personaje tras bambalinas en el proceso editorial. Vive entre textos estimulantes, que pueden ser perfectibles. Transcurrimos en el encuentro entre autores inteligentes, cordiales y otros que desatan sus egos. Sí, entendible porque el texto, el texto representa al autor y en ello se va la vida. El texto que manifiesta el horizonte de experiencia y expectativas del académico, que se convierte en autor, un académico que se convierte en autor, un salto mortal. Quien escribe en este caso, puede ser en el carácter que hoy nos reúne, una biografía como en el número 52, dedicada a la biografía, quien escribe una autobiografía, da un testimonio o recuerda para dejar un registro y no olvidar, explica y evidencia en el caso del número 53, que profundizará la doctora María Elvira Buelna, evidencia también concepciones religiosas historizables y el autor se construye a sí mismo a partir de sus textos. Lo más importante, considero, lo que trasciende, es que una revista universitaria es el lugar de trabajo académico donde se libran tormentas, vaivenes y se expresa con libertad la reflexión. Ante la urgencia de los tiempos tecnológicos, la visibilidad de las publicaciones electrónicas, los metadatos y los procesos de indexación, también debemos seguir defendiendo el respaldo en papel de nuestras publicaciones. Por aquello de que no se vaya a caer el sistema, se vaya a la luz o caiga un virus primo de Trump. También debemos seguir defendiendo que las revistas son un espacio de comunicación en un entorno de respeto. El trabajo de todos los involucrados, creo que eso ha caracterizado en 26 años a la revista Fuentes Humanísticas, su calidad y su tono de trabajo en el respeto. Les cedo la palabra a la doctora María Elvira Buelna, quien coordinó el número 53 más reciente publicado, Ideas y Religión en México. Muchas gracias. Bueno, antes que nada quiero agradecer a la maestra Tere Quirós, la doctora Tere Quirós, porque si no fuera por su entusiasmo y la dedicación que ha tenido para esta revista, o sea, no saldría tiempo como sale, no estaría lista, no estaría detrás de los autores para ver cómo va el artículo, cómo va el dictamen, o sea, realmente es un trabajo enorme y gracias a la maestra Tere Quirós, pues sale la publicación puntualmente y reconocemos todo mundo su trabajo, también los miembros del comité, todo mundo. Pues en segundo lugar, quiero comentarles que esta serie de artículos que salen aquí en la revista de Ideas y Religión en México, fueron también producto de un seminario que se está teniendo en la Rectoría General con unos compañeros de la UNAM que están aquí presentes, unas compañeras de la UNAM y que también toda su participación y todos sus comentarios y todo el enriquecimiento del trabajo en el seminario, pues siempre es importante. Entonces, bueno, entre los trabajos que se presentaron, pues salen en esta revista, salen cinco trabajos publicados sobre Ideas y Religión y otros cinco trabajos que son de carácter misceláneo, dos de literatura, uno de historiografía, uno de psicoanálisis y también pues son interesantes, pero específicamente los de Ideas y Religión, podría uno preguntarse, bueno, ¿por qué un número de esta revista dedicada a las humanidades sobre Ideas y Religión en México? Y bueno, finalmente, pues estamos convencidos de que este es un tema que existe, una sociedad que tiene una religiosidad enorme, como se ha demostrado cuando viene el Papa, con una serie de contradicciones interesantes y con una serie de ideas que subsisten a través del tiempo. Entonces, creo que toda esta trayectoria y toda esta herencia cultural que tenemos sobre la religiosidad que tenemos en nuestro país, siempre es muy interesante analizarla y de hecho, pues la religiosidad es un fenómeno que vemos en casi todas las culturas del mundo y que finalmente surge porque los hombres, que somos unos animales, pues mamíferos, etcétera, pero finalmente también tenemos una capacidad de preguntarnos, de preguntarnos, bueno, ontológicamente quién soy, por qué estoy aquí, qué relación tengo yo aquí en la Tierra con el universo, cómo me explico yo toda esta relación y claro que cuando el hombre tiene pues pocas posibilidades de explicarse la relación con los fenómenos naturales, pues desde luego que les empieza a dar una explicación de qué pasa, porque el sol estaba de tal manera, porque hubo un eclipse, porque este… y seguramente porque existe un ser superior que se enojó y nos está mandando una tormenta terrible, etcétera, etcétera. Entonces, esta relación con el universo y que finalmente empieza a darse el hombre de explicaciones en determinados momentos, pues poco a poco se va transformando en mitos, después en una cosmovisión, después todo en una institucionalización teocrática de muchas sociedades que finalmente le dan al hombre una explicación de por qué está en este mundo, por qué tiene un lugar en esa sociedad específica y cómo finalmente puede él acoplarse y vivir su vida cotidiana sin muchas contradicciones, sino con una serie de explicaciones que le permiten ajustarse a la vida cotidiana. Entonces, bueno, toda esta trayectoria de la religiosidad, pues está enfocada en estos artículos, pero más bien ya específicamente a la religiosidad en México, de cómo se institucionaliza a través de una serie de instituciones formales durante la época colonial y que estas instituciones formales subsisten como parte de la política y de la economía y de toda la vida social desde 1521 prácticamente hasta 1853 cuando ganan los liberales y ya después de todos modos subsiste, pero como una institución informal, porque si bien ya no tiene el peso tan fuerte que tenía, pues sigue existiendo a lo largo de… hasta nuestros días. Entonces, bueno, pues de estos artículos parten como de explicar cómo surgen todas estas instituciones formales, cómo tienen su propia historia la misma institución eclesiástica y bueno, tenemos un artículo de Norma Durán que trata sobre cómo se institucionalizaron los santos en el Vaticano, otro sobre las penas del infierno y cómo en el siglo XVI hasta el XIX se utilizó una literatura, una iconografía, también una serie de sermones y entonces hace un análisis del doctor Carlos Bisuete que finalmente hace un análisis preciso de las diferentes ediciones, qué hubo, cuáles eran los contenidos, cuáles eran las penas del infierno, cómo había que evitarlas. Y después tenemos otro que es de María Cristina Montoya Rivero, que es sobre la Iglesia de la Santísima, que ya ven que está aquí en el centro, que es una iglesia muy bonita, por cierto, y muy interesante cómo se forma toda la cofradía para que finalmente en las procesiones, cómo participan económicamente, cómo se fue construyendo la iglesia, cómo de una cofradía pequeña de unos astres, finalmente llega a ser una archicofradía y entonces como también participar en esa archicofradía les da indulgencias, bueno, finalmente se hace una cofradía realmente muy grande, incluso pues a nivel hasta de España y con reconocimiento papal, etcétera. Muy interesante también el artículo. Y después tenemos aquí el de la maestra Valeria Cortés, que es otro artículo muy interesante porque ella utiliza una serie de documentos que después son poco conocidos y poco utilizados para saber todos los argumentos que daban los grupos de la sociedad católica y con una sociedad fundada y con una revista y los argumentos que daban de por qué no se debería de quitar la Constitución o una Constitución, por qué debería de ser que México era un país católico. Entonces, todos estos argumentos que utilizan, cómo utilizan a Peter Burke, las influencias que tiene, etcétera, para que puedan ellos argumentar en este sentido. Y finalmente el artículo de la doctora Nora Pérez Rayón, que hace un análisis de la llegada de Benedicto XVI a la Ciudad de México y desde luego toda la cantidad de gente que lo va a ver, etcétera, pero cómo hay una serie de artículos críticos, no respecto a la visita específicamente, sino a cómo se quiere utilizar esta visita, tratando de quitar en el artículo tercero constitucional que la educación debe ser laica y cómo también en otros artículos de la Constitución se trata de introducir de que también se debe de enseñar religión en las escuelas. Entonces, bueno, el artículo realmente también es muy interesante para ver cómo esta trayectoria de cómo subsiste la religiosidad y sin embargo, pues la conclusión de la doctora Pérez Rayón, es decir, bueno, sí es cierto, México es un país donde el 90% de los mexicanos se reconoce como católico, pero también hay una formación en el liberalismo y en la laicicidad y entonces tampoco es tan fácil que finalmente la iglesia o otros grupos, etcétera, puedan también hacer que se enseñen en las escuelas públicas religión. Entonces, pues también muy interesante. Ahora, los otros artículos de literatura, es uno sobre el zorro de arriba y el zorro de abajo de Arguedas, sobre los diferentes géneros que utiliza. Otro es retomando el homenaje que se hizo a nuestro compañero Severino Salazar y un recuento de lo que se escribió sobre él y un análisis más o menos crítico. El siguiente… Un muchacho es que no me acuerdo cómo se llamaba este muchacho, Sergio Ángel Vázquez Galicia, aportes a la biografía del historiador tezfocano Fernando de Alvis Lizochit, que es exactamente como lo dice su nombre, entonces son aportes de lo que él va encontrando y cómo va encontrando también un hilo conductor en esta biografía. Desde el punto de vista estético, Ana Sofía Rodríguez Eberáez Orozco, pintor sin ideología, como pregunta. Y uno psicoanalítico de Mónica Morales Barrera, Caín Llave, transmisión y apropiación de la ley, un punto de vista lacaniano. Entonces, pues más que nada invitarlos a que nos sigan en la revista, de que puedan tener diferentes temas, diferentes temáticas ligadas a las humanidades y que invitarlos a que lean la revista. Y pues muchas gracias a todos los que participan en este estante, a todos los que… el esfuerzo que siempre hacen para que pueda estar el estante aquí presente, a los editores de las revistas allá en publicaciones, a todos los encargados de publicaciones de la división de sociales y a todos los que pues tienen que venir a poner el estante, a veces sin comer, sin nada, pero bueno, aquí estamos con el estante. Muchas gracias a todos. Bueno, para mí como editora de la revista Fuentes, es aparte de un gusto estar aquí, es todo un honor estar en la mesa con la doctora María Elvira Buelna Serrano, porque ella es fundadora, era jefa de departamento hace 26 años cuando se echan a dar este proyecto de la revista y la importancia de las revistas universitarias departamentales para presentar los productos de investigación de los miembros de los departamentos académicos. El proceso editorial que ha seguido, el proceso de cambio de tiempo que han seguido nuestras revistas universitarias, cada vez nos limita más el espacio a los miembros internos de los departamentos en la búsqueda de nuevos espacios en otras revistas, ampliar las redes, pero sí es todo un gusto y la doctora Buelna pues ha visto todo el proceso de esta publicación periódica, desde aquellas necesidades que tenía la universidad hasta el día de hoy y bueno, por supuesto el sustento de la formación y la línea de investigación de cada uno de quienes coordina los números de la revista Fuentes. Yo nada más, la doctora Rocío Romero, perdón la maestra Rocío Romero, quien coordinó el número 42, pues no llegó, sin embargo, sí me interesa comentar, sí me interesa comentar que en este número tuvo mucha audiencia de colaboradores, recibimos un gran número de materiales escritos, tenemos uno sobre Cartucho del Nelly Campobello, una aproximación desde la teoría autoficcional de María del Carmen Dolores Cuecuencha, otro sobre el problema del autor en el relato de Reinaldo Arenas, el siguiente es sobre diferentes materiales literarios y la impronta del autor en la constitución de memorias, análisis ya muy teóricos y puntuales sobre la autobiografía, algunos trabajos sobre diarios, por ejemplo el de Javier Galindo Ulloa, el diario íntimo de Eugenio de María Hostos y un trabajo que es muy interesante, el de Asunción del Carmen Rangel sobre la poesía de Juan Gelman y cómo esta poesía, este producto de las palabras de manera poética, también refieren elementos que conforman la estructura del individuo y de su memoria y uno que es muy sacudidor e interesante es una autobiografía artística de un performancero que anda en América Latina, tenemos las fotografías de algunos momentos de sus performances, sus reflexiones teórico-conceptuales, artísticas sobre este impacto de mostrar la pobreza, de ver cómo reacciona la gente ante estos finalmente teatros callejeros, creo que es un trabajo interesante, el de Álvaro Villalobos, Cartografía Personal y entre los textos de la miscelánea como los que comentaba la doctora Buelna, está uno de Enrique López Aguilar sobre el poeta Federico Patán, uno de Alfonso Millán sobre la intervención francesa, el cuestionamiento entre la muerte y el poder en el asunto de la intervención y un trabajo que tiene que ver con cultura y educación, que se refiere a una mirada especial sobre este proceso de violencia de los jóvenes que se cortan, bullying, también muy interesante este análisis desde las humanidades, una visión también mucho más contemporánea de otro tipo de problemáticas y un análisis de Dolores Serrano sobre el inglés como una lengua en la globalización con sus repercusiones. Entonces, creo que estos son nuestros números más recientes y el trabajo de biografía y autobiografía, simplemente me interesaría hacer un comentario sobre qué hace Vargas Llosa al prólogo de El zorro y el erizo de Isaías Berlín en relación a la importancia de la biografía y la vida cotidiana que transcurre en estos textos. Dice Vargas Llosa, lo habitual es que se da más importancia a los hechos políticos, públicos y se olvida casi siempre los hechos espirituales, íntimos, los que primeramente son los más reales, la experiencia más inmediata de los seres humanos, la trama real de la vida individual y colectiva, la vida privada. Pues les damos ahora a ustedes la palabra, si quieren hacer algún comentario y adelante. Bueno, pues nuevamente… Bueno, solamente es una pregunta acerca del texto que comentaba del bullying o cutting, bullying, si tienen un poco más de información o de qué grupo, en qué sector, en qué sector se enfocó. Pues mira, está, si mal no recuerdo, el texto está ubicado en jóvenes estudiantes, ¿no? En el caso de un sector en México, pero si ustedes quieren saber más en particular sobre los artículos, el día de hoy nuestras revistas están a 50% de descuento, tienen un costo absolutamente subsidiado de 80 pesos, pero con el descuento salen 40. y la revista tiene una página electrónica donde también ustedes pueden consultar cada uno de estos textos o otras temáticas relacionadas, está en la página electrónica desde el número uno de la revista hasta el más reciente, ¿no? Y esperamos próximamente poder subir los materiales aunque todavía no estén armados los números, ¿no? que es ahora como una nueva línea también de los procesos editoriales porque tenemos tanto material en lista de espera ya dictaminado, ya evaluado, ya corregido que está esperando que los procesos de los dineros y de los tiempos, ¿no? Entonces, próximamente ya esperamos tener también esta oferta, esta alternativa y está de todas maneras en la entrada de cada uno de los artículos un resumen básico de los contenidos. ¿Algo más que quieras decir? No, pues muchísimas gracias por la presencia de todo el mundo, se los agradecemos mucho. Gracias. La Metropolitana en la Filminería 2017 2017 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.